Bueno pues yo estoy aquí muy bien acompañada ya casi en los últimos minutos de este espacio Onil Sánchez, bienvenido, buena noche Gracias corazón, yo muy contento de estar aquí con ustedes Siempre toda la noche lo veo Gracias Porque soy cibareño, tengo que apoyar a lo nuestro Para nosotros es un honor que puedas ver el programa y hoy tenerte con nosotros aquí Los muchachos, súper chulos, de verdad, excelente, muchachos, felicidades ¿Te gusta la camisa de ellos? Están chulísimos, muchachos tienen un flow como es Onil, háblame del tema que escuchamos El anterior, que es el tema de promoción Sí, 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 es un tema callejero, un tema para... Yo sé que hay muchos hombres que a esta hora se están... Y yo quiero saber en qué tú te inspiraste para hacer este tema Porque habla de una situación social que se está viviendo realmente ahora Mira, ese tema no es mío, ese tema lo escribió un compositor amigo nuestro Allí en Santo Domingo Allí en Santo Domingo, un tema callejero porque tú eres muy romántico Y este tema le pega a mucha gente, hombres y mujeres Yo dije, tú me estás echando una vaina, pero lo voy a grabar Los proyectos de este año 2019 que apenas inicia Seguí trabajando, promocionando este tema Le vamos a dar unos cuantos meses más porque empezó a sonar desde septiembre por ahí Está caminando muy bien Tema nuevo ya para seguir dándole el empujón con este Y para acá, ahí fue a Rolandito metiendo mano aquí No, Rolando trabajando fuertísimo para darle lo que necesitan muchos artistas Que es el empujón y la patadita de la buena suerte Y si es aquí en Santiago Con más Además de eso, ustedes tienen el compromiso de llevar la calidad de este género Que es el que nos identifica mundialmente Bueno, claro, la bachata es el ritmo número uno ahora a nivel mundial ¿Consideras tú que está posicionada la bachata como debe de ser aquí en República Dominicana y en el extranjero? Hay momentos bajos, momentos altos La música tiene altas y bajas Entiendo que la bachata tuvo una baja en el mes pasado Pero ya está escalando fuertemente otra vez Redes sociales para que la gente pueda ubicar de los teléfonos de contactos Claro que sí, 809-206-4702 Es el teléfono Santo Domingo Aquí pueden llamar a Rolando Y buscan a Onil Sánchez en todas las redes Onil Sánchez, ahí le voy a salir en todos lados Bueno, pues la gente que vaya haciendo su contacto Y que vaya separando las fechas Claro Porque hay muchísimas fechas festivas Que vienen por ahí también Y yo digo, estamos terminando el mes de febrero Pero ya ahí viene diciembre ¿Tú sabes que está de moda tocar fiesta en divorcio? Es verdad Yo no sabía eso, Ángel Aluna Eso es más bonito Que se tocan fiestas para celebrar los divorcios Sí ¡Qué rico! Eso es muy bonito Pero te ha tocado Claro que sí O sea, has tenido la oportunidad de tocar una separación Sí, sí Amigable Amigable ¿Viene una por ahí? Lo más bonito ¿Viene una? Ay Dios mío Estas mujeres están hoy Mira, hoy ha sido un martes aquí Como si fuera viernes Claro Sabroso Sabroso, muy sabroso Eso es así Onil, gracias por estar con nosotros Continúa brindando esa calidad Que tú estás haciendo Ese buen trabajo En este género de la bachata Y a los muchachos Pues felicidades Y que continúen así Muchísimas gracias a todos ustedes Y vamos a continuar Vamos a seguir gozando y disfrutando De la buena música El género de la bachata Onil Sánchez Gracias Esto se llama Bendigo de amor Porque también hay que bendigar amor No me echas la culpa De la separación Porque si aquí culpable Eres tú, ten valor No levantes más calumnias Diciendo que fui un error Que malices los momentos En que nos conocimos Sabes bien que te amé Sabes bien que te amé Cuando vengas con el cuento Que el culpable es tú y yo Sabes bien que te amé Como nadie te amará Con todo y es otro hombre Le diste a mi lugar Sabes bien que te amé Como nadie te amará Con todo y es otro hombre Le diste a mi lugar Sabes bien que por ti Yo me quedé sin amigos Por entregarme a tu amor Me estoy cayendo a un abismo Y por tu amor soy mendigo Un mendigo Un mendigo Por ti soy un mendigo condenada Nada te servirá Decir que fui la oveja negra Esta relación Esta relación Tu te dabas por entera Y el amor no es gracia Que te das mi vestido Pero tu corazón maligno Esto no lo preside No levantes más calumnias Diciendo que fui un error Me maldice estos momentos En que nos conocimos Sabes bien que fue yo Quien me he llegado a tu amor Hoy no vengas con el cuento Que el culpable fui yo Sabes bien que te amé Como nadie te amará Con todo y es otro hombre Le diste a mi lugar Sabes bien que por ti No me quedes sin amigos Porque yo en tu amor Me estoy cayendo a un abismo Y por tu amor soy mendigo Un mendigo Un mendigo Era el dozante Mi viejo Muchas bendiciones Que Dios De tener la salud Lo necesitamos Y por tu amor soy mendigo ¡Mendigo! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Linel Production Presentó ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!